... ... ... ... ... ... ... ... ... ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias. Gracias. La agrupación musical, nuestro padre Jesús de la Redención, la que acompaña este paso de misterio que hemos visto comenzar este ascenso por la calle de la Feria. También otro recorrido que no es habitual. Saben que este año el cambio de la carrera oficial ha obligado a que prácticamente todas las hermandades modifiquen sus itinerarios. Tenemos este misterio que representa a Jesús orando en el huerto de los Olivos. Hemos visto cruzar ese umbral, esa puerta pétrea del compás de San Francisco. Ahora aguarda la llegada del señor amarrado a la columna y a María Santísima de la Candelaria que componen este cortejo penitencial. que, como les decía, inicia esta subida, esta ascensión por la calle de la Feria hasta bajar por la espartería a la corredera y de ahí buscar la nueva carrera oficial de San Pedro de Rodrigo Lineros.